Hoy vamos a ver el fascinante periplo de Egeria, la monja gallega del siglo IV que recorrió todo el imperio para visitar los lugares santos de Egipto, Palestina, Mesopotamia y Asia Menor. Escribió sus aventuras en forma de carta dirigida a unas amigas, en lo que es literalmente la guía de viajes más antigua conservada, la primera crónica de una peregrinación a Tierra Santa y la obra más antigua de una autora hispana. Y su historia es tan interesante como entrañable. Su escrito se conoce como itinerario y hay uno más antiguo, el de Burdeos, escrito entre los años 333 y 334. Pero este, el de Burdeos, simplemente va enumerando los distintos lugares por donde pasa, desde Burdeos a Jerusalén y las distancias que hay entre cada lugar. Mientras que el texto de Egeria es mucho más humano y entrañable porque es una carta que escriben sus amigas, así que sería más un bloc de viajes en el que va contando qué va haciendo cada día, qué le parece lo que va haciendo, con quién se va encontrando, de qué van hablando, qué le enseñan, qué le gusta, qué no le gusta, qué merece la pena, qué mejor evitar. El Códice donde se conserva el texto de Egeria es del siglo XI, está escrito en latín y fue descubierto a finales del siglo XIX en Arezzo, Italia. Falta gran parte del comienzo y una parte del final. Así que al principio no se sabía quién era su autor, solo que estaba escrito en primera persona en forma de carta dirigida a mujeres. La obra de Egeria aparece citada en la carta de un monje hispano del siglo VII, que alaba sus virtudes y valentía, especialmente siendo mujer. Y esto es lo que da la pista sobre su nombre y su patria de origen, ya que el monje Valerio de El Bierzo dice que Egeria era una paisana. De la provincia Galaecia, aunque hay quien cree que era Gala, de la actual Francia, porque menciona el río Ródano, al que compara con el Eurates. Pero teniendo en cuenta todos los lugares que visita, esta mención no parece demasiado concluyente. Hay teorías que la asocian con el emperador Teodosio, también hispano. Ambos viajarían en la misma época a Constantinopla y Egeria parece viajar a través del cursus publicus, el servicio de transporte y mensajería del imperio, destinado a altos cargos, funcionarios y sus familias. Y que incluía posadas o mansiones a lo largo del camino. Un viaje así en esta época era muy caro y complejo. Pero Egeria parece viajar con bastante facilidad, sin ningún tipo de prisa ni preocupación económica. Además, es recibida de mil amores en todas partes. Ella seguramente era muy maja, pero tener contactos siempre ayuda en estas ocasiones. Por lo que probablemente tenía algún tipo de carta de presentación oficial, fuera o no, de la familia de Teodosio. Paréntesis sobre el contexto religioso de este momento. En el año 313, el emperador Constantino promulga el Edicto de Milán, que pone fin a las persecuciones religiosas contra los cristianos y les devuelve los bienes confiscados. Unos años más tarde aparece Teodosio, hispano, como hemos dicho, que fue el último emperador que gobernó todo el imperio. Devoto cristiano, convocó el concilio de Constantinopla en el 381, nada más llegar a la capital. Para terminar con la herejía arriana, que negaba la verdadera divinidad y eternidad de la segunda persona de la trinidad. Y que produjo, entre otras cosas, el credo niceno-constantinopolitano, también conocido como el credo largo. Ya Constantino, en el 325, había promovido otro concilio, el primero, en Nicea, precisamente para combatir las doctrinas de Arrio. A Teodosio se le atribuye haber hecho el cristianismo la religión oficial del imperio. Pero en realidad, el famoso Edicto de Tesalónica, que promulgó nada más subir al poder en el 380, era más que contra los paganos, contra los herejes cristianos, a los que llama locos insensatos y a los que amenaza con la cólera divina e imperial. Todo esto para aclarar que, en época de Egeria, a finales del siglo IV, era seguro para un cristiano viajar y visitar los santos lugares sin riesgo de martirio. Egeria, como nuestras amigas las gemelas Smith, era una mujer culta, inteligente, curiosa y aventurera. Como ellas, parece que decidió aprender el idioma de la lengua que iba a visitar, griego en este caso. Aunque esto es más una teoría que un hecho cierto. Ella escribe en latín y va siempre acompañada, así que podría tener intérpretes. Pero da la sensación de saber griego y comunicarse en esa lengua con las gentes del lugar. Ya que recordemos que en la parte oriental del imperio romano, la lengua hablada era esta, que era como el inglés de la época. Por lo que también lo chapurreaba gente con otra lengua materna, como el arameo o el copto. Saber griego también le permitía leer las obras de Eusebio de Cesarea, que había escrito una topografía de Tierra Santa y una historia eclesiástica. Egeria claramente hace los deberes antes de viajar, porque en su relato muestra una gran iniciativa y sabe dónde ir y qué quiere ver. Vale, ¿y a dónde va? ¿y qué quiere ver? A menudo la han llamado monja, virgen e incluso abadesa. Pero esto es más una conjetura que otra cosa. Lo que está claro es que escribe a un grupo de mujeres, a las que tienen muchísima estima, y a las que llama hermanas venerables, dueñas mías y luz de mi vida. Y que ella misma está muy interesada en la vida religiosa y eremita, ya que básicamente se dedicaba a visitar lugares que aparecen en la Biblia, tumbas de mártires y monjes y ascetas a Tutiplén. Pero eso no quiere decir que ella fuera una monja. Muchas cargas familiares no debía tener, eso sí, porque se tira al menos tres años de viaje, con toda la calma. No podemos meternos ahora en el berenjenal del origen del monacato, quizás en otro vídeo. Así que solo dos generalizaciones que necesitarían muchos matices. Los mártires, en los primeros siglos del cristianismo, representarían el ideal de la perfección cristiana. Con el fin de las persecuciones, la gente necesita otro tipo de paradigma de perfección. ¿Qué pasa a ser el monacato eremita? Una especie de martirio en vida, donde la persona se aleja del mundo y se dedica al ayuno y la oración. El primer ermitaño famoso fue San Antonio Abad, que vivió entre los siglos II y III en Egipto. Es ahí donde florecerá en el desierto este tipo de vida, y desde ahí se expandirá al resto de la cristiandad. Egeria tiene mucho interés en la vida estética y eremítica, así que visitará todos los monjes eremitorios que pueda. Su campamento base parece ser Jerusalén en esta época. Pero ojo, Jerusalén no existe. ¿Qué? Como consecuencia de la revuelta de Barcojva entre los años 132 y 135, el emperador Adriano había construido encima de las ruinas de Jerusalén una colonia romana, llamada Aelia Capitolina. Con toda la infraestructura típica romana. Termas, circo, teatro, foros, Capitolio y, obviamente, templos a divinidades paganas. Los nuevos habitantes eran principalmente soldados, tanto en activo como veteranos. Pero en época de Egeria, la ciudad ya es mayoritariamente cristiana. Constantino había mandado construir basílicas cristianas, como la Anástasis en el lugar de la resurrección de Jesús, y el Martirium en el lugar de la crucifixión. El itinerario de Egeria empieza en los confines occidentales del imperio y llega hasta los límites orientales, al confín con el imperio persa, donde se queda con las ganas de visitar Nisibé y Ur de los Caldeos, el lugar de origen de Abraham. Pero no es seguro para los romanos, así que prefiere quedarse dentro de la Oikumene. Desde Occidente llega a Constantinopla. Y de ahí va a Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia. Dedica parte importante del viaje a Egipto, al que va dos veces, al principio y hacia el final. Y donde visita todos los lugares posibles relacionados con el Éxodo y la vida de Moisés en general. Así como una infinidad de monjes dispersados por el país, sobre todo en el Sinaí y en la Tebaida. En Egipto cuenta como los soldados les acompañan por el camino, lo que muestra los contactos o recursos con los que contaba la buena de Egeria. En Palestina visita también numerosos eremitas y prácticamente todos los lugares con contenido bíblico, tanto del Antiguo Testamento como, sobre todo, de la vida de Jesús. Jerusalén, Nazaret, Betania, Galilea, Belén, Jericó, Hebrón, Montenegro, el Sepulcro de Job. Pasados tres años ya le apetece volver a casa y para eso tiene que llegar a Constantinopla. En el camino de vuelta quiere pasar por Edesa para visitar la tumba del apóstol Tomás y donde el obispo le enseña la correspondencia entre el rey Apgar y el mismísimo Jesús. ¡Uf! Leyenda fascinante, que Egeria conoce bien y que vosotros conoceréis en otro vídeo. Ahí, en Edesa, el obispo la admira por haber venido desde extremis terris, desde los confines de la Tierra, lo que ayuda a identificar a la autora de este texto con la Egeria que nombra el monje Valerio. El periplo por Mesopotamia también es lo que da la pista para situar el viaje en el tiempo entre el 381 y 384, ya que menciona a tres obispos de la zona a los que describe como confesores, que es una palabra técnica para hablar de gente perseguida por su fe pero que no ha llegado al martirio. Cerca de Seleucia visita el sepulcro de la mártir Santa Tecla, compañera de San Pablo según un apócrifo del siglo II y que también es una mujer memorable donde las haya. Ahí se encuentra con una amiga suya que había hecho en Jerusalén una tal marzana o martana, santa diácona, que parecía dirigir una comunidad monástica en la zona. En sus periplos parece ir siempre acompañada, a menudo de monjes, presbíteros, diáconos e incluso obispos, pero parece ser ella la que toma la iniciativa de dónde ir y qué ver. Los eremitas siempre la reciben encantados. Le dan eulogias, que eran las frutas que cada uno cultivaba en su huerto y que daban a los peregrinos que les caían bien cuando iban a visitarles. Y le hacen de guías turísticos, acompañándola y explicándole cada lugar, recomendándole también nuevos sitios para visitar. Ella pregunta mucho, se autodescribe como satis curiosa, bastante curiosa, pero siempre tiene guías en la mar de disponibles dispuestas a saciar toda su curiosidad. Los obispos de cada ciudad también la acogen y le hacen el frutur correspondiente de mil amores, fascinados por su devoción y simpatía natural. Cuando llega a un lugar, sigue siempre el mismo esquema. Oración, lectura bíblica relacionada con el sitio en el que están, salmo, que tenga algo que ver, y oración final. Conoce los lugares y sabe dónde quiere ir, pero tiene cero prisa. Más de una vez escribe, pasado un tiempo, quise ir a tal sitio. Qué gusto poder viajar así. Le encanta la naturaleza y señala lo bonito es que le parecen algunos de los paisajes. No sabemos cómo terminó su viaje, ya que el manuscrito está incompleto. Pero en la última parte había llegado a Constantinopla y quería pasar por la tumba del apóstol San Juan en Éfeso antes de volver por fin a su patria. Su relato también es fundamental para conocer la liturgia de Tierra Santa en el siglo IV. Egeria pasa tres años en la zona y vive tanto la Navidad como la Semana Santa y el resto de fiestas y celebraciones del año litúrgico, de las que cuenta todo tipo de curiosidades en la segunda parte del relato y que merecerían un vídeo aparte. Pocos datos se saben de esta intrépida peregrina, pero eso no la hace menos interesante o digna de ser conocida. Su relato está traducido al español y a las principales lenguas modernas, así que no dudéis en echarle un ojo a los escritos de nuestra valiente Egeria, más maja que las pesetas, profundamente devota y con un entusiasmo y fascinación por todo lo que encuentra, contagiasos.